¡Suscríbete al canal! No te preocupes, me hice una prueba y estoy limpio y... ¡Tú hiciste mi salsa especial extra salada para que se me subiera la presión arterial! Bueno, pues para tu información, nunca me comí esa salsa especial. ¡Fui más rápido que tú! ¡Otra vez gané! ¡Guau! Yo no sé ni siquiera qué decirte, ¿eh? ¡Guarda tus disculpas para después hasta que saque este enorme gusano de mi trasero! Lo que dices no tiene sentido. Tu amigo cabeza de huevo me ayudó a preparar esto. ¡Ahora dime dónde está mi traje! Tranquilo, te devolveré tu traje, pero primero debo lavarlo, ¿sí? ¡Guau, guau, guau! Tú lavaste mi traje, pero es lavado en seco. ¡Lo vas a arruinar! Relájate, lombriz. Todavía no lo lavo. Cállate y vayamos por él. ¡Arranca! ¡No debí echarle Coca-Cola! Llegaste justo a tiempo, Sonic. Ya necesito una recarga. ¿Usaste mi traje como pañal? Y le dimos más usos. Estás muerto, Sonic. Vamos, véndamelo. Pequeño monstruito. Yo no haría eso si fuera tú. ¡Peligro! ¡Peligro! Sí, mejor corran. Si te metes conmigo, te metes con mi familia. Recuerda que hoy es noche de cita. ¡Esperen, chicos!